Música Patrocinan Movistar Nicabet, Agricons y Maco Carnes San Martín Nebunica, Chiqui Gold Bolonia Printing Señoras y señores Lo que acabamos de vivir es algo Impresionante Siempre hablamos que este es el Mejor partido, dijimos Inglaterra e Italia, el mejor partido De la Copa del Mundo, después vino Australia y se metió En otro partidazo Y dijimos, que juegazo El de Australia, y después Venimos y hizo otro juegazo en la Copa Pero el de hoy, es un partido Que tenía La apariencia de octavos de final, la apariencia De cuartos de final, que se decide En los últimos 5 minutos En el último tramo del partido Con un Inglaterra Encima de Uruguay Con un Inglaterra que se fue Encima del conjunto uruguayo En la segunda mitad Y que muchos pensaron Que tenía mérito para ganar Pero aquí no gana El que lo merece Gana el que anota los goles Gana el equipo que tiene Un goleador como Luis Suárez Que yo pensé Que no estaba en condiciones Para este partido Yo pensé que no estaba listo Para jugar este partido Porque todos los lesionados En este mundial Han llegado Y han tratado de dar Un esfuerzo por su selección Pero no han resultado Una gran cosa Para su equipo Hoy Suárez sí Hoy Suárez Calla la boca De algunos dudosos Incluyéndome Y Suárez Es el hombre clave Junto a Muslera En este equipo de Uruguay Para avanzar Probablemente A los octavos De final Confirma que es el grupo De la muerte O sea Lo único que cambió Es uno de los actores Se va a Inglaterra Y se pensaba Que a estas alturas O quizás mañana Costa Rica Se estaría despidiendo Del mundial Ahora se agrega Uruguay Al grupo de Costa Rica E Italia Que todavía tienen opciones Cualquiera de los tres De ser dos de los que pasen A octavos de final Muchachos El partido es súper interesante Un primer tiempo Donde Uruguay Muestra carácter Muestra garra Ya lo esperábamos Eso Uruguay es una selección Que tradicionalmente Pelea balón a balón Hace marcas férreas Y se encima A sus rivales Pero con mucha inteligencia La garra Echarrúa Como se reconoce La selección de Uruguay Bueno En algo así Pudiste ver mi comentario Antes del partido Que se lo dije De lo que fue Para mí La selección de Uruguay Hoy El factor Motivación Fue algo Muy importante En el caso del Bisuares Que llegó Y la verdad Incentivó De más Esta selección de Uruguay En este día O sea Fue una selección Totalmente diferente Y también podemos ver Cuando hicimos el análisis Anteriores Cuando Holanda Le metió la goleada A España Que habíamos dicho En su segundo partido Que si España Con esta goleada Despertaba Pienso yo Que este triunfo De Costa Rica Ante Uruguay Lo hizo despertar Lo hizo ver De que estaba Sí porque puede ser De las dos vías O te desmoraliza O te motiva En España sucedió Lo contrario España llegó Desmoralizado Igual Golpeado Al partido Contra el equipo De Chile Hoy Uruguay Llegó motivado Sabiendo que tenía La posibilidad Para ganar La Inglaterra Un solo cambio De un jugador Motivó más que Dos o tres cambios En la alineación Del equipo de España Tal vez hacer énfasis En los diferentes pasajes Del juego Uruguay ganando 1 a 0 De repente apareció En el segundo La presión inglesa Que yo pienso Que fue combinado Con que Uruguay Se tiró un poco Para atrás La presión De Inglaterra Pero cuando Se da el empate Se ve a Uruguay Que comienza a pelear Y que sube Un poco las líneas Aunque el gol También se hace Al contragolpe A como normalmente Juega Uruguay Uruguay juega Las escapadas Al juego largo Con algo parecido Al estilo inglés Que bueno Yo pienso Que se perdió Un gran animador De la Copa del Mundo Porque a diferencia De España Se va O sea Se va Se va con dos partidos Buenos Excelente El partido contra Italia Es buenísimo El mejor partido De Inglaterra En muchos años Lo digo Dos de los mejores Juegos del Mundial Son estos Exacto Fíjate que Inglaterra se va En los dos partidos Pero es que Aquí no es el que juega Es el que anota Los goles Es el que aparece En el área Y define Porque no O sea No podés vivir De la motivación Y que dominaste El balón Y que jugaste bien Tienes que anotar Los goles Estas éticas quedan De un lado Por ejemplo La selección de Inglaterra Dominó 58% Contra el 42% Tuvo un total De 9 tiros a largo Contra 6 Pero Así es como decía Florencio Uruguay Sabía a lo que apostaba Una vez Que se consiguen El gol de muy buena Manufactura De Luis Suárez Que llegó a 5 A 5 goles O mejor dicho A un total de 5 goles En 7 partidos mundialistas Se convierte En el tercer uruguayo Con más goles En selecciones Entonces Ellos sabían a lo que apostaban Sabían que iban En busca de la victoria Cuando se encuentran Con el empate Buscan nuevamente la victoria Porque saben Que un punto No les servía De nada O sea que tenían Que adelantar las líneas E ir en busca De ese gol Porque un punto Prácticamente los dejaba Fuera de este mundial La definición de Suárez En el primer gol Es una definición Que tiene una explicación técnica Un matador como Suárez Puede hacer Lo que hizo En ese minuto 39 Un tipo como ese De área Que no te perdona En el área De los 16.50 Puede hacer Ese cambio Que hizo al otro costado Cuando sale el portero Es un cabezazo Milimétrico Un cabezazo Que va a quedar Para la historia Porque es el gol Que pone en ventaja Pero la técnica Raúl Que usa Luis Suárez Para definir De cabeza Saliendo hard A chicarle El ángulo Es fuera de serie Sí, la verdad Es que Suárez Está entre Los cinco mejores goleadores En la actualidad Suárez Todos sabemos Que es un depredador Del área Lo podemos llamar así De que Impresionante Por la forma que define El primer gol Sin pensarlo O sea La bola viene De izquierda A derecha Y él cambia Totalmente El sentido de la bola O sea Hace contrario Y el arquero va hacia acá Y él se la cambia Al otro palo Hay nada que hacer ahí Y el repago No es fácil hacer eso Florencio Y él No es difícil Y el otro gol Hace dos tiempos O sea En el momento En que él hace El segundo Recesiona el balón Ahí él acomoda Prácticamente el balón Como decían Con Florencio De que Si él dejaba Correr la bola Un poquitito más Quizás Quedaría sin ángulo Entonces en ese momento Ya le quedó Y la cruzó La verdad Impresionante El disparo Pero ese segundo gol Antes de hablar Del gol de Inglaterra Porque me parece Que también tiene Tiene algo que destacar El segundo gol de Uruguay Se da con un despeje De muslera Como lo necesitaba Uruguay en ese momento Necesita mandar el balón Lo más largo posible Y acercar ese balón Al arco contrario Pero hay un cabezazo Tratando de ser defensivo Es Gerard Que habilita A Suárez Porque si la toca Cavani Ahí Suárez Queda fuera de lugar Y es Gerard Que roza la bola Y habilita a Suárez Que queda frente Al portero Y es ahí Donde estás explicando Cómo define De la manera magistral Cómo lo hace Y aparece Ese segundo gol Que le da la victoria Allá En el último tramo Del partido Al equipo Yo creo que Es casi la mejor victoria Que ha habido En el cierre de juego Y para pelear Una clasificación Yo creo que No se había visto Este tipo de cierre En el mundial Como lo brindó Uruguay Inglaterra Ahora Me parece que Inglaterra domina Inglaterra Domina el segundo El segundo tramo Del partido O sea La segunda mitad Tiene llegada Hay un gol También muy bueno Con Glenn Johnson Desbordándose por la banda Metiendo el pase a Rooney Perfecto Para poner El gol Pero ojo Musulera hoy Es un factor clave Para el equipo de Uruguay Cuántos balones Sacó Musulera El día de hoy Cómo achica También Los ángulos Y cómo sale A buscar el balón La vía aérea Exacto Eso es lo que te digo Balones en el área chica Ese tipo no los perdona Sale Los busca Los atrapa Todos Y no le da espacio Al atacante que está cerca En ningún momento En ese momento De que detuvo ese gol A Wendy Run En Mulera La verdad es que Es un factor muy Motivante para el grupo También porque Cayendo ese gol De Run Hubiera sido El 2 Entonces Ya se hace más difícil Para poder montar Un partido En ese momento Aquí está Mira Aquí está Cavani Con el balón Suárez Y la cambia Al otro sector Espectacular Este es el primer gol Del equipo de Uruguay DJ Justo cuando retrocedía La línea de 4 De la selección de Inglaterra A mí me gusta el sentido De ubicación En los dos goles Siempre está En el momento Preciso y a la hora Del portero Prácticamente solo Sobre lo que decía Raúl Suárez Suárez está entre Los 5 mejores goleadores Del mundo Pero es el único De los 5 mejores goleadores Que hay ahorita En el mundo Que juega como 9 Porque Cristiano Ronaldo Juega por afuera Y Messi también Juega por afuera Messi juega por afuera Sí Entonces Él es el mejor 9 El mejor 9 Es el mejor 9 El mejor 9 Que lo demuestra Que hay otro Es que es mejor escenario Para demostrar Que es el mejor 9 Que en una Copa Mundial Hay un pequeño punto de vista Que quiero Que estoy viendo Si es pequeño No Raúl En el caso Este Hemos visto ahora Que pensarían Si Uruguay Solo saliera Con 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 Suárez Suárez solamente Miren la ayuda Que dio Cabanes Este día también O sea Importantísimo Tener dos delanteros A pesar de la baja Que tuvo De Lugano Por lesión de rodillas Claro Tener dos delanteros Fuerte Con esa característica O sea Se hace más fácil El trabajo También Porque el trabajo De Cabanes De hoy Tiene que ver Con el planteamiento Táctico Del otro equipo O sea Un Inglaterra Que juega con dos centrales La vas a atacar Con dos centrales Si juegan con tres centrales No puedes atacarla Con dos centrales Tenés que poner uno Y ahí es la equivocación De la gente O sea Tenés que poner tres Para atacar por fuera Lo que pasa Que tenés que montar Un buen ataque Por afuera Y no solamente Tirar centro Desde los laterales Sino que atacar Las líneas de fondo Para que el equipo Se logre abrir ¿Viste lo que hizo Inglaterra? Inglaterra es un equipo Que tradicionalmente Te ataca por los laterales Y no buscó la opción Sino hasta Último minuto De atacar por el centro Sí, lo que estábamos hablando En la mesa O sea De repente sintió Que no podía Tampoco por los laterales Y comenzó a atacar Por el centro Lo que pasa es que Uruguay Estaba en su día Y de repente Hasta da temor De que comience A avanzar Uruguay Hasta llegar al Maracanazodot Que podría ser Bueno, yo no sé Si va a llegar hasta ahí Pero lo que demuestra Es que Su ascenso va gradual Primer partido Deja mucho que desear Contra Costa Rica Pero mejora Una enormidad En este segundo encuentro A esperar el encuentro Italia Costa Rica Italia-Uruguay Ah bueno Que va a ser importantísimo Sí Porque van a haber Más opciones Aún perdiendo Costa Rica Ganándole a Inglaterra Y perdiendo Uruguay Contra Italia Va a tener opciones Costa Rica Entonces el cierre De este grupo Va a ser trepidante Exacto Y por eso El grupo de la muerte Pero no esperaba Costa Rica Así, de esa manera Este es el grupo de la muerte No, era Inglaterra Era Inglaterra Como decimos Solo el actor Fue el que cambió Exactamente Aquí está Esto fue lo que nosotros Pronosticamos Un solo ganador Un solo ganador Eric Que apostó por Uruguay Y empate Entonces Ahora en la tabla Que vamos a ver a continuación Ya puede pasar a ser socio Ya De la finca Sí, ya Ahí está Señoras y señores Y Florencio Leiva Momentáneamente En el último lugar La tabla está cerrada Debería tener 12 puntos Florencio Estoy insistiendo Vamos a llevar a la comisión Sí, a la comisión A la comisión Ese empate que pronosticó Entre Brasil y México Yo creo que merece Más de un punto Vamos a llevar a la comisión ¿Qué te parece? Sí, podemos revisarlo A la comisión disciplinaria A propósito de esto De los centrodelanteros Que me parece Un muy buen punto Porque Inglaterra Nuevamente no utiliza Como centro delantero El día de hoy a Wayne Rooney Sino que lo tira Un poco más hacia atrás Rooney es una cosa Cuando juega en Eurocopa Y en Mundiales Este fue su partido Número 11 Y apenas tiene un gol Y son 700 O pasaron 751 minutos Para que consiguiera Un gol Pero no es por culpa de él Sino por el sistema Con el que juega Inglaterra Correcto Señores, mañana se viene El partido de Costa Rica Contra Italia Y apegándome a la lógica Y apegándome al equipo Que trae Italia Que me parece que es un equipo También con muchas virtudes Y un equipo favorito Incluso para llegar A cuartos de final Mañana pienso Italia debe ganarle A Costa Rica Con todo Y el alboroto Que ha hecho Costa Rica En el grupo Pero eso es un asunto Que vamos a discutir mañana Porque es el juego Que nos toca discutir A las 9.40 De la mañana Antes de que nos vayamos Y para contrarrestar Desde ahorita Si vamos a que Quien pronostique empate Gana 3 puntos Yo pienso que Costa Rica Le saca un empate ¿Vos apostarías al empate mañana? Sí, sí Es que Costa Rica Tiene bastante ventaja Él sabe que sacando un empate Tiene muchas posibilidades De pasar a los octavos de final Y para eso Va a transar el día de mañana Bueno Lo bonito va a ser ver A dos selecciones defensivas Pero creo que va a dominar Un poco más el balón Italia Porque ahora Italia Se defiende con dominio El balón Manejando mejor Tiene más árbol Olvidémonos que Italia Es que Catenaggio Que se defiende No, Italia es otro fútbol ahora Y lo ha demostrado En los últimos mundiales Con ese cerebro Que tiene con Pirlo Pirlo Yo creo que es El mejor mediocampista Del mundo Bueno Entonces Señoras y señores Nos vemos el día de mañana Antes quiero decirle Que somos patrocinados Por Agricons La finca De la que ya quiere ser socio El DJ Y Eric Tengo en sociedad Con Raúl Y con Florencio En Diriamba Arte fresca Tenemos café y todo Estamos produciendo Con Agricons Bolonia Printing La mejor impresión Es y ortografía Espectacular La calidad En el color El pixelaje Se ve fuera de serie Y también por Chiqui Gol Chiqui Gol patrocina El Ocho Mundialista DJ Y somos patrocinados También por Emaco El Ocho Mundialista Llega gracias a Gracias a Emaco A todos ustedes También somos patrocinados Por Movistar Compartida la vida más ¿Qué teléfono usas? Movistar Movistar Unánime se oye Movistar Movistar Ahí no hay empate Ni nada No hay otra opción Nemunica También patrocina Esta transmisión Del Ocho Mundialista El Nebulizador de Nicaragua Nicabet De ese nebulizador Vendemos en mi farmacia ¿Ya? Claro Oye Señoras y señores También por Carne San Martín La Barbacoa Que vamos a hacer el domingo Fuera de serie Con Carne San Martín Vamos a llevar Un lomito Ahí Florencio Lo ponemos a sal Barbacoa Eso va a estar Fuera de serie Incluyendo un hidratante Nos vamos Señoras y señores Ha sido un verdadero placer Haber estado con ustedes Mañana el análisis es Costa Rica Contra Italia 9.40 De la mañana Patrocinan Movistar Nicabet Agricons Emaco Carnes San Martín Nebulica Chiqui Gol Bolonia Printing